Contigo Corazón sin armadura y una linda razón para decir que sí cuando más me hace falta Cuando me siento solo, tú siempre estás ahí Contigo siempre sí, tu respuesta es sincera Regalando tu encanto mujer, viviendo a tu manera Contigo siempre sí, sin temor a la vida, sin temor a sentir Sin temor a los años que pasan sola en la carretera Siempre sí, nunca no Aunque la gente hable, aunque se acabe